Un pajarillo y nos vamos, para todos los parranderos, síguelo, ¿cómo dice maestro? ¡Vamos a amenazar, alma! ¡Vámonos! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Chale, maraquero! ¡Bonito! ¡Alma, palma! ¡Síguelo, síguelo, alta gracia! ¡Síguelo, maracán! ¡A todos los parranderos! ¡Síguelo, maracán! ¡Síguelo, maracán! ¡Síguelo, maracán! ¡Suscríbete! ¡No le faltará la memoria para el que le pinta en verbo con el pincel de la aurora! Y así demostrar que soy dueño de cetro y corona, ya que mi estampa habrá día es vivir de coro-cora. Traigo de su colorido, depresión que soñadora, se comentan los corridos, el gritar viento que gofre, porque en cualquier competencia ni el mismo diablo me asombre. ¡Jopa! ¡Brancaíto! ¡Jopa! 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 ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Arriba los bailadores! ¡Se prendió la parranda! ¡Jopa! ¡Jopa! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡Lleva toda la salva para la derrumpación! ¡Vámonos! ¡Síganlo bien fuerte! ¡Maestro! ¡Cancado! ¡Cancado! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Cancado! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Vamos! 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 ¡Soulamana, comanaca! ¡Jolamana, comanaca! ¡El maestro me quiere poner a bailar, vale! La tradición del cantar es algo que me emociona Mientras prosigo la compra con aire de picarona Porque mantengo el honor de ser una triunfadora Sin alerta de grandeza ni complejo que te atornan A las cantantes baratas que nunca suben la lona Atrapañándome a diario con una métrica floja No quiero ser incendenta trayéndome la patrona Pero de faena del barroco yo soy como la morrona De que se venga pa' encima, sienta tu papá con Sonia Haz un compromiso, siga matando a la atrocia Por su parto cariñoja, tampoco le caigo a moda Para dejarla que sea mentita sobre la lona ¡Mentita! Muchísimas gracias ¡Hoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!